Tras mil personas ocupan países, practican la usura y la esclavitud Los matan en guerras, comigan, venenan, infectan los cielos, las aguas también Dan golpes de estado, financian guerrillas, liberan las pestes, producen dolor Realizan rituales con niños sangrantes, inventan la historia de este Hollywood Un saludo ¡Gracias! 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 El vicio lideró que mueve los hilos y cumple el silencio de la autoridad Son parte de este gobierno secreto que dicta las normas en cada lugar Oprimen al negro, asesinan al indio, eliminan rebeldes y rezan después Imprimen dinero en suelo extranjero, controlan gobiernos y a la oposición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son superbasistas, avaros, racistas, con mucha influencia en la realidad En la fin se abría, en la filosofía, en el cine del arte ellos tienen que estar ¡Gracias por ver! Este gobierno secreto que dicta las normas en cada lugar Nos matan en guerras, comida y venena Infectan los suelos, las aguas también Ahí se autoriza la estafa y el robo Dejar en la ruina a un pobre gentil Realizan rituales con niños sangrantes Infectan la historia desde Hollywood ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!